hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estés pasando genial aquí tu panita pinceladas una vez más contigo hoy vamos a hablar de armas recomendadas de anclaje pesado específicamente de la redeemer qué es lo bueno de ella o por qué te la estoy recomendando fíjate tiene todas las cualidades de un arma meta arcance 350 metros y es un arma para corta distancia tiempo de recarga de 5 segundos y hacen un daño descomunal yo le maximizó el daño colocándole más módulos que aumenten esta característica si nuclear amplifier termonuclear también le puedes colocar en las están es para evitar que me destruyan al cubri muy fácil hoy en día estoy usando este drone para el combate de cuerpo a cuerpo porque el cubri fue enerfeado pero ahora tiene un buff de velocidad cuando tengo la habilidad activa entonces la voy a aprovechar para disparar hacer daño y ocultarme ojo por allí el lado negativo de esta arma es que tiendes a fallar demasiado si el enemigo tiene muchísima velocidad entonces yo te aconsejo que te acostumes mucho a disparar con el arma antes porque al principio vas a sentir que no funciona lado negativo fíjate es un consejo que te doy mucha gente prefiere tener la meta pero las armas siempre terminan dañando muchísimo el balance de tu hangar mira lo que yo tengo acá yo tengo un robot nuevo cuatro armas viejas y tengo un robot viejo tres armas nuevas si hay un balance que supongo que lo va a ver porque estas armas están haciendo muchísimo daño voy a perder tres ítems y tres armas nuevas si aquí hay un balance digamos porque este robot también está aguantando muchísimo bueno aquí solamente pierdo un ítem entonces es más fácil reemplazar a este robot porque el juego siempre es cíclico siempre saca robots de cuatro anclajes si antes eran de tres ahora son de cuatro behemoth crisis este ahora y vendrán muchos más entonces mi consejo es siempre trata de ir por armas free to play hay algunas que funcionan muy bien hoy en día y hoy te voy a mostrar unos gameplays de la redeemer dale like si te gusta esta clase de contenido suscríbete al canal si me quieres dar apoyo y no se te olvide utilizar mi código pinceladas yt en la tienda oficial del juego bueno este mapa es mega camper no yo tengo dos con redimer pero digamos que el otro es el sustituto me gusta más este drone y solamente tengo uno de estos drones entonces trato de alargar el vídeo con esto al máximo dos a ver qué podemos hacer si déjame analizar qué está pasando aquí ahí viene otro cubri con atos hay un imugui hay otro cubri pero con las de hielo creo este es este hielo no eso es un marzo y por aquí viene este llama que acción en la habilidad y a la misma arma que yo y déjame decir le puedo obligar a seguir hacia adelante y equivocarse porque aquí él siguió no se ha equivocado puede ser que ponga ok un floco bueno al final si se equivocó el este tiene buen alcance me va a quedar por aquí pendiente si hay uno dos hay dos aquí pero no tengo déjame lanzar aquí los hijos a ver si lo paralizan ya que veo que se lanzó si lo paralizaron él me hace bastante daño así que sí pero mira cuando esta dicha pega pega brosa cuando esto pega pega brutal no te va a caer a koa y aquí quién está bueno estamos perdiendo las balizas un pelín más pero para eso no se fue bastante lejos voy a esperar voy a esperar la vida otra vez aquí 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 porque éste me puede paralizar no por lo que veo es un como se llama es un es un paciente o lo único es que se mueve mucho y ahí falle demasiadas demasiadas veces fallece déjame poner aquí esto y ver si puedo darle no sé si el otro me marcó también uff aquí me lanzó a los hijos también muy buena jugada bro ok está listo este y déjame decir por matar a este ahora me quedé sin sin los hijos crítico no crítico 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 a ver los hijos los hijos ahí viene otro déjame decir si viene para acá y es un bicho de esto déjame poner esto para recuperar vida este sí me va a joder porque obviamente tiene aparte de todo tiene otro aliado al lado entonces me va a joder bastante feo pero puede ser que termine jodiendo a este puede ser bueno le bajé casi que toda la vida es como la ven estoy jugando apuntando no yo la vi bien esta otra que es la no es la versión mala sino que este error no me gusta para esta arma no me gusta para esta arma me gusta más el otro drone lo veo más eficiente pero bueno ya es cuestión de bueno aquí hay un aquí hay un loki loco vamos a decir ayudamos al compa ya pues nos ayudamos a esto aunque no le voy a dar entonces le voy a dar lo que para ponerle las están y voy con lo que para que no se me escape si yo voy con este bueno la única forma que me pareció interesante es porque había un bloque pero me gusta más el otro drone para el combate de cuerpo a cuerpo sí yo sé que hay mucho sigilo mucha paja baja me fui allá y perdemos la baliza los déjame si puedo volver allá será déjame si puede por esta baliza primero que todo a ver no ya no llegué no llegué no llegué y déjame ver aquí ahorita voy a sacrificar esto así bros así porque si no mi equipo va a seguir perdiendo no necesito dar soporte aquí no sé quién está metido allí no sé qué pasó tampoco hay un titán aliado y no veo que mata nadie bros y le están haciendo mucho daño porque está solito ahí y hay un saltarín ok aquí hay un Demeter déjame poner esto aquí déjame ubicar al Mender y al Demeter ya no está el Demeter más loco es que este es el Demeter ok déjame ubicarlos aquí porque tienen hasta buenos hondiones que te paralizan no déjame ver ellos están aquí todos metidos pero mi equipo se está llevando todas las balizas y es un buen trío ojo uno recupera vida el otro tiene escudo etcétera yo no tengo rompescudos pero ellos se van a separar tarde o temprano porque más aliados van llegando entonces se la vamos metiendo más a fondo dónde está el Demeter aquí hay que matar a Demeter que da mucho soporte con su escudo y si no se va ahorita lo mato fíjate que a la final los tres quedan distribuidos y este man va a volver a saltar aquí dejemos que salte ahí y que lo paralice el hijo mío si es que podemos vamos a ver si lo podemos paralizar, no pudimos bros faltó nada para la paralización pero cuántos saltos le quedan a él esa es la pregunta verdadera porque ya bro ya ya estás muerto ya no mames con tus saltos sin sentido no y qué hay por aquí déjame sacar el titán mío para para que no se metan más titanes enemigos bros ok este qué es qué carajo es esto ok cayó por aquí es una ya déjame ver porque tiene el escudo puesto ahí se quedó sin escudo si no me equivoco listo ahí quedó listo el mal lo mató ok déjame saltar para allá ok voy a intentar defender la otra baliza uff ahí le di una sola un solo golpe ahí le estoy metiendo a la mula toda la habilidad para que mi equipo pueda eliminarlo uy loco se fue para allá el tipo es la única forma de eliminar a esta bestia es así bros con la habilidad de este tipo bros ok déjame saltar hacia atrás ya casi ya casi tengo toda la habilidad puesta ojalá que no sea muy tarde bros dónde está la mula esa que es que no lo veo ya ahora el problema es que no lo veo ahora no voy a eliminar a los otros que están ayudando a la mula ok dónde está la mula aquí creo que está detrás de un edificio pero es que no lo veo bros bueno ya ganamos igual no pero no lo veo ay aquí mira 1 2 3 4 uff ahí ya le ha bajado otra vez la vida brutal si le metes todo toda la habilidad de este titán a la mula y hay uno o dos matando a la mula ellos le hacen más daño y si tú le metes dos pepinazos seguidos lo vas a matar estuvo bien yo creo que son armas que tienes que saber jugar eso sí hay armas más fáciles de usar pero el daño que hacen es muy bueno muy bueno de repente dejaste al loteo sin vida déjame tu opinión en los comentarios no se te olvide dale like utiliza mi código pincelaje que eso me ayuda muchísimo y dejarme por allí también una suscripción al canal que eso también me ayuda muchísimo vámonos a ver esta partida con mi amiga la red inmersión Mi equipo está dividido bien Sí, bien mal No haya ido por balizas Por el momento voy a ayudar A los que se pueden ayudar Obviamente que es este lado Seguro que esto es una pelota Déjame ver Déjame ir por esta baliza primero A ver, esto es un camper ¿Sí? ¿Y aquí qué hay? No hay nadie, ¿no? Aquí está el amiguito solo Más bien recibiendo daño por este lado Ok Hay que echar para atrás Está pendiente de los lados Y esto es un Dagon Vamos a ver si al Dagon le podemos tumbar el escudo Y luego destruirlo, ¿no? No le tengo rompeescudo Porque es muy eficiente en contra del escudo Aegis Entonces no le veo como necesidad De ponerle un rompeescudo como quien dice, ¿no? Voy a manchar para atrás Y ver que viene por ahí Viene alguien por aquí Bueno, voy a ayudar aquí Voy a ayudar porque veo que mi equipo está haciendo Ok, ahí está listo, paralizado No, 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 no Ni él ni yo lo paralizamos Ni el Pathfinder ni yo lo pudimos paralizar, ¿no? Vamos a ver que este lo va a obligar a salir Y le podemos accionar el Lass Stand Uff, lo está haciendo un daño demencial con esas armas Y me paralizó de una vez Bueno Así de irónica es la vida con Con estos robots que no paralizan, ¿no? Ok Vamos a ver si lo podemos matar Ahorita mismo que se quedó sin habilidad Así que sí, ¿no? Y yo tengo que tratar de sincronizar Uff, no, no puedo sincronizar un carajo Va a tocar que es salir huyendo Es que me dejan, ¿no? Ok Uff, aquí me pongo esto Porque hay cuatro Y aparte de esos cuatro Mira, uno, dos Hay tres Hay tres Aparte de esos tres Hay un camper en el fondo O había un camper Dejemos que ellos vengan Porque ellos son los que quieren venir, ¿no? Yo Ellos son los que se quieren dividir Hacer daño así Ok Ahí les falla a algunos Que es lo que te digo del lag, ¿no? El lag dejó de la vida de repente Y hay un Pathfinder O no sé quién me está marcando realmente Vamos a ver Este es un cookie Este es uno de los que estaba por allá persiguiéndome Pero al final, pues, ganamos, ¿no? Me escondí porque obviamente te tienes que esconder No mames No estoy jugando con nada súper chetado Ok Déjame lanzar los hijos aquí A ver si De casualidad paralizo varios Ay, loco Me metí en el En el lugar equivocado Pero déjame ayudar, compa, aquí Porque este tiene Déjame matarlo con Uf, no pude Le iba a dar con todo y sigilo Pero no pude, bros Ok, que está pendiente con las balizas La lleva hasta para allá Aquí le doy a este Uf, loco Que salvase hecho eso Y Este man va a venir para acá Déjame ver si le puedo Porque si no me va a atacar por la espalda, ¿no? Hoy va a seguir atacando El Fenrir Tiene cierta ventaja Porque aguanta muchísimo a estas armas Alguien me dio asistencia De ese que le mataron al Al Linz, ¿no? Ok Estas son partidas interesantes Porque no hay nadie inmortal, ¿sí? Más bien todo el mundo que sí ve daño Y se ve divertida la partida Qué bien, bros Pocas partidas salen así, ¿no? Si te consigues uno con otro raptor Por ahí que salta como psicópata Así como este Pero no es que no recibe daño Porque ese es un detalle importantísimo En el juego Uno se cansa Y me dice Uf, ¿hasta cuándo? Mira, ahí saltó Yo me voy Trato de huir lo más pronto posible por aquí A ver qué hizo el man Se cayó allá Me quedé con poca munición, ¿sí? Pero capaz alguien me ayude Y lo matamos ¿Ves? Jugando bonito O sea, sin necesidad de De nada más Y con la Redeemer Que es la que te estoy diciendo Que está bien Déjame ir por balizas Porque no he ido mucho por balizas Y ya se está notando mucho Esta vaina, bros Este man viene de Menos una nave Debe ser él Pero bueno Quizás me mueva ya Ya son cinco minutos Con él jugando O quizás le pongo el asestán ¿Ustedes qué dicen? Ahí lo para Dice Déjame poner Face Shift Ok No, yo creo que me jodieron Porque Ah, no Me cayó una nave Me cayó una nave Puede ser que sobreviva Son dos Son dos, bros Puede ser que sobreviva Amo, amo, amo No Este volvió a saltar No mames Maté al otro Maté al otro Amo, amo, amo Amo Bueno, maté Vean dos Maté a uno No voy a sacar más Esto porque Ya salieron titanes Mira, este titán Está aquí en la casa No mames Ya no Ya no se puede hacer mucho Contra Contra nada Prácticamente ¿No? Si no vas por Por balizas Perdemos Y Este es un titán Si no me equivoco Ok Este man vino para acá Hay que estar pendiente Del titán este Que va a ser difícil Matarlo Déjame decir Puedo saltar para acá Ok Salte bien No salte tan mal Para ser sincero He saltado peor Todas veces Y Oh, loco No me gusta mucho Tener que meter el titán Este hasta el fondo Obviamente Por los camper Me sale un titán Aquí De los enemigos Pero ya que no fui Por balizas Al principio Me escondí muchísimo Creo que vamos a perder Por balizas Aquí salte malísimo Bros Porque veo que Los titanes Aliados O no salen O no sé Qué carajos Está pasando Bros O sea Veo que este titán Sigue vivo Es un titán luchador Y que sigue fuerte Yo sé que sigue fuerte Vamos a ver Si lo matamos Porque si no Veo que no recibe daño Bro Preocupante Cuando un titán No recibe daño Bueno Imagínate Con razón Que no muere Bros Con razón Ya perdimos por balizas Pero con razón Que no muriera No No siempre Pero casi Casi siempre Le baja muchísimo La vida Jugamos bien Con la reírme Pero no fui Casi por baliza Hubo gente Que fue por 7 Por 6 Yo fui por 4 Tratando de mostrarles La reírme Al máximo Y bueno Ustedes me dejan su opinión En los comentarios A mí me parece Que es un arma Muy buena Tienes que saber Apuntar Que es una habilidad Que muy poca gente Usa hoy en día Pero es un arma Que de verdad Si la tienes Le puedes sacar provecho